Sabor Torpita Salazar y Julio César Guerrero Con sentimiento ¡Upa! 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 Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque su riqueza te cegó Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás muy bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás muy bien cariño Sabes una cosa mami Esa jaula de oro Es tu prisión ¡Ja, ja! Y con todo lo que brille es oro ¡Upa! 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 ¡Marquito Amaro! ¡Sentimiento! Me dijeron que no estás contenta Que la cara se te ve tristeza Esa jaula de oro Esa jaula de oro es tu prisión No deja latir tu corazón Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás muy bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás muy bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás muy bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás muy bien cariño Y la dinastía de Nelas ¡Qué sabor! ¡Gracias!